El presidente de Chávez Hay conflictos allá, voladuras de oleoductos, las empresas les cuesta, ¿no? Si a nos cuesta a nosotros del lado acá, hemos tenido que reforzar la seguridad. Hace unos años atrás, las mismas FARC nos mataron. Era un subteniente, unos soldados y una ingeniera de PDVSA, una muchachita recién graduada. Andaban haciendo mantenimiento de unos pozos y les entraron a tiro. Iban en una canoa, en una canoita por el río. Les entraron a tiro. Fueron las FARC. Ellos después dijeron que era un error. Yo les hablé muy duro, por supuesto. Y provoca, pero ahí es cuando provoca irse allá, ¿eh? A vengar la muerte inocente de unos compañeros. Pero bueno, uno, pues, uno llora sus muertos, ¿verdad? Pero es producto de ese conflicto. También los paramilitares nos hicieron mucho daño. Venga. Se dieron cuenta, de septiembre de 2007 a... Mira la fecha de ese material de nuevo. Bueno, septiembre de 2007 a septiembre de 2004, cuando fue el asesinato de estos venezolanos, pasaron tres años. Y cuando el presidente dice, ellos dijeron, luego tal y tal, o sea, por lo menos es la demostración de tres años de contactos. De contactos con las FARC. ¿Qué opinan ustedes? Gracias por todo, Fidel, o su vida, o muerte.